No, pues todos tienen derecho, todos tenemos derechos, todos los mexicanos, mujeres y hombres, y puede ser una mujer, puede ser un hombre, eso lo van a decidir en su momento los mexicanos y hay mujeres y hay hombres, ya en el movimiento nuestro ya se conocen los que pueden representar la continuidad con cambio, ya se sabe, quienes son ya no hay tapados y además hay libertad para que todo el que quiera participar lo pueda hacer. ¡Gracias!